Uh-huh Sexy Yeah Yeah I'm gonna dance, dance, dance Hasta que manejame a mí Ser lo que quieras porque quiero que seas mi darling Marilyn cantándome el happy birthday Que me quite la sed cuando me sienta thirsty I wanna make you sweat Me gusta como brilla No meter secreto en el party cuando todos no miran Tengo alma de negociante Daré lo que me des en medida reconfortante Olvida que soy cantante Soy tu carma, tu cama, tu calle El feliz de una noche Tu pareja de baile Hoy solo trago un porrón Cigarro a tu Satisfyer Sigue bailando, me mata Mami, no me quedo quieto No estoy al que nada le importa Vive fumando pared No daré una vuelta, vámonos por allá Vamos para el cuarto que esto era el mitad Vamos a hacer lo que tú quieras Oh, 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 night Tengo tú pae Agarra e pelís más sexy de R&B que bill Loco, loco Ten cuidado porque pico Pero este va a ser todo lo más rico Puedes que saco El champán, un desenpaca Y te destapo La bolsa todavia nos queda un poco Fuma, mi amor, suda que hay calor Ninguna se mueve como tú eres la mejor Si alguna vez pasas por la city Dime lo que quiero, vete pa' que hagamos el amor all night long Sigue bailando, me mata Mami, no me quedo quieto Tal que nada le importa Vive fumando pares No daré una vuelta, vámonos para No daré una vuelta, vámonos para el cuarto que tú eres mi gran Vamos a hacer lo que tú quieras Oh, 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 night